Y pues bueno Eduardo, parece que los escándalos en Tulum no tienen para cuando acabar y más que nada algo también que afecta al destino turístico en esta ocasión unos taxistas protagonizaron un escándalo en pleno centro de la ciudad justamente frente a Palacio Municipal bueno, en esta ocasión los agraviados fueron cuatro turistas españoles Eduardo Así es en efecto Francisco, pero antes por la mañana en este fin de semana resulta que varios taxistas del sindicato Tiburones del Caribe retuvieron una van turística a la salida del Hotel Gran Sirenis a escasos kilómetros de la ciudad de Acumal en donde argumentaban que esta van turística estaba sacando 10 y no 7 turistas como está establecido por norma y que además había puesto el chofer de esta unidad en su pase de salida entonces pues bueno, ocasionan este bloqueo los turistas quienes pues vienen de vacaciones y ellos están ajenos a los problemas locales y pues muy, muy sobre todo pues de este lugar de Tulum pues ellos se mostraron asustados, no sabían lo que estaba ocurriendo y además pues se vieron envueltos en medio de un conflicto ajeno a ellos y vienen de vacaciones, vienen a disfrutar del sol, la playa y los tractivos que pues bueno les ofrece Tulum pero también tuvieron un tour pues de alguna manera pues beligerante un tour por, es así, los conflictos que enfrentan diversos grupos aquí en Tulum y bueno, eso ocurre en la mañana los inspectores del SIDRA como siempre llegaron y pues bueno, no hicieron más que de alguna manera aplicar lo que por criterio y norma dicen que está pues bueno, establecido que es el reglamento y pues bueno, se llevaron esta unidad, esta van turística sin embargo, el daño ya estaba hecho y los turistas se van con un mar y pues bueno, con un mal sabor de boca pero ya esto ocurre en la mañana y por la tarde cuatro turistas españoles y como tú bien dices iban a bordo de un vehículo particular los retienen sobre el boulevard Tulum y se arma todo un problema los turistas además asustados pues hablaron sobre llamar a la embajada de su país, de España para que pues pueda intervenir en esa situación finalmente los dejan ir porque pues bueno, de alguna manera u otra al escuchar esta situación pues las autoridades ya no quisieron de alguna manera verse involucrados en un conflicto internacional los dejan ir pero resulta que en el transcurso del trayecto hacia el tramo carretero Tulum los taxistas como si se tratara de policías de judiciales o policías de la Policía Federal Preventiva o de Tránsito siguieron este vehículo particular y no conformes con estarlos amedrentando además le cerraron el paso a punto de ocasionar un accidente Francisco ¿y qué hizo Sintra? absolutamente nada porque resulta que de manera muy interesante quienes dirigen Sintra en este municipio y también en el estado de Quintana Roo empezando por don Sergio López Villanueva él es concesionario taxista socio del sindicato bueno de Playa del Carmen del sindicato Lázaro Cárdenas del Río de Playa del Carmen él es socio concesionario y aquí en Tulum quien encabeza y es delegado de la dirección estatal de transporte Rosario Nieto Colín pues también es socio concesionario nada más que aquí en este caso de los Tiburones del Caribe y su jefe de inspectores también ¿qué cree usted? es concesionario del sindicato Tiburones del Caribe entonces por tal motivo no esperemos nunca que la Sintra y en este caso la dirección estatal de transporte pues vaya a actuar con pues imparcialidad porque de entrada es juez y parte y de entrada también Sintra está poniendo su granito de arena para contribuir precisamente a dañar y a lacerar la imagen turística no solamente de Tulum sino de todo el estado de Quintana Roo y luego no se quejen cuando los turistas no quieren tomar un taxi sino quieren abordarlo o también no se quejen cuando no haya turismo que esté llegando al estado de Quintana Roo porque desgraciadamente este tipo de conductas nos afectan a todos no solamente a un gremio porque ese tipo de acciones desgraciadamente y hay que tomar en consideración afectan a todos quienes viven del turismo y desgraciadamente en Quintana Roo todos nosotros todos de alguna u otra manera directa o indirectamente vivimos del turismo y hay una cuestión que hay que tomar en cuenta también aquí es válido el reclamo de los taxistas por defender su derecho laboral y sobre todo porque no existe ese tipo de competencia desleal que además no paga impuestos que además bueno es solapada por algunas otras autoridades en el caso del transporte pirata pero lo que no es válido por ningún medio ni por ninguna justificación son los medios que están utilizando los taxistas para poder manifestarse y sobre todo también porque están usurpando una función que le corresponde a la autoridad pero no nos extraña porque aquí en Quintana Roo y específicamente en el área de Sintra y la dirección de transporte la autoridad no tiene donde manda claro Eduardo efectivamente pues desgraciadamente dentro de este de esta secretaría pues las autoridades son juez y parte Eduardo y podemos déjame decirte déjame comentarle a nuestros televidentes que esta cuestión de los taxistas que se toman la ley en sus manos que quieren someter a las autoridades y lo han hecho no solo es aquí en Tulum ha sido en Playa del Carmen en Cancún donde quieren ser los reyes los dueños de las carreteras los únicos y mandar a su antojo y pues bueno siempre pues están en las mismas cuestiones Eduardo claro y el problema que insistimos yo insisto y bueno yo defiendo el derecho que tiene cualquier ciudadano a defender sus fuentes de trabajo y creo que es válido exactamente y en este caso la manera como lo están exigiendo solo demuestra una radicalización en su postura y que al final de cuentas no se dan cuenta que lo que están haciendo es matar a la gallina de huevos de oro el turismo no es para toda la vida el turismo es una actividad desgraciadamente que si deja buenos dividendos como lo estamos observando y bueno se ve en el desarrollo que tiene el estado de Quintana Roo pero también desafortunadamente es una actividad que se tiene que tomar con mucho cuidado que se tiene que manejar casi con pinzas porque una vez que se hace daño a la imagen turística el proceso es irreversible el turismo va a dejar de venir señores el turismo no va a estarse exponiendo a caer y ser víctima de ese tipo de actitudes porque ellos vienen a dejar una derrama económica ciertamente pero vienen a pasear no vienen a pagar pues bueno de alguna manera las consecuencias o apagar los trastes rotos de problemas que son ajenos a ellos insistimos ellos no vienen a tener que padecer este tipo de situaciones netamente locales y que además están fuera fuera de su alcance de alguna manera tener que ellos estar relacionándose con ellos pero finalmente siempre ocurre los bajan por la fuerza de los vehículos los obligan luego a subirse a algunos taxis para que les den el servicio a la fuerza y creo que de eso no se trata así las cosas no funcionan y desgraciadamente mientras la autoridad tampoco no meta orden empezando por el gobierno del estado las cosas no van a cambiar bueno pasemos a la nota sobre este vergonzoso hecho suscitado el viernes alrededor del mediodía una vez más los taxistas tiburones del caribe demostraron ser en la práctica los dueños del noveno municipio y estar por encima de las autoridades ya sea de Sintra a través de su dirección de autotransporte que de tránsito municipal e incluso de la policía preventiva pues detuvieron los taxistas en pleno centro de la ciudad a un vehículo particular conducido por un mexicano en compañía de cuatro españoles el motivo no fue que viajaran cinco personas en un vehículo compacto lo que constituye una infracción al reglamento sino la apreciación de estos a que el conductor era un pirata del transporte estamos diciendo que esta persona está pirateando acá a lo que forma parte del sindicato de taxis entonces él está dando un servicio particular prácticamente está pirateando con un servicio particular los señores dicen que no le pagan nada a los turistas ¿cómo es posible que llegues a México y no vais a pagar un servicio de ya sea hasta para la gasolina tienen que pagar? los taxistas bloquearon a Israel Sánchez Martínez conductor del vehículo obligándolo a detenerse y de inmediato llegó en su auxilio una unidad de la dirección de autotransporte de Sintra tomando como cierta la afirmación de los taxistas de nada valió que los turistas explicaran todos en la misma versión que era un grupo de amigos y que el conductor no era ningún pirata del transporte a mi me parece un atropello no somos pasajeros ni le estamos pagando íbamos a Cova como amigos a pasar el día ponemos la gasolina entre todos y es nuestro amigo íbamos con un grupo de amigos como nosotros hacemos en mi país y yo creo que no que no ha hecho nada malo es injusto esto es muy injusto es que nos está enseñando el país de otra manera y no le pagamos nada y es nuestro amigo de otros viajes que hemos venido al lugar de los hechos se presentó el director de tránsito municipal pero ante lo que parecía una solución por su presencia increíblemente tomó partido por los taxistas asegurando que los españoles no decían la verdad pues eso no sabría decirle si realmente son la mitad yo te puedo decir que tú eres mi amigo el que lo incita a decir mentiras a veces por convenir a sus intereses entonces usted cree que los turistas están diciendo mentiras puede decir que no no creo que están diciendo mentiras están diciendo lo que les indican que deben decir el jefe de inspectores está facultado para detener un vehículo y mandarlo al corralón un vehículo particular desconozco realmente el reglamento de Sintra lo grave de los hechos es que ante la defensa de los españoles a su amigo mexicano la agresión de los taxistas hacia ellos no se hizo esperar yo voy con mi amigo nadie te roba pero tú no tienes derecho a dejarme y te roba nadie te roba usted no es quien para meter mientras exigían además que usaran sus servicios los turistas y el conductor entonces pidieron la intervención de derechos humanos cuyo visitador tampoco pudo hacer nada de que existe el marco normativo sin embargo cuáles son las condiciones que se están refiriendo en particular porque los señores dicen me están parando están interrumpiendo mi derecho de tránsito soy persona es mi amigo me hizo un favor y yo estoy viniendo con él si hay forma de acreditar lo contrario simple y sencillamente entonces si te diría ¿sabes qué? está fuera de ellos se van a llevar el vehículo al final taxistas y Sintra pidieron una grúa para remolcar el vehículo al corralón pero los turistas se apostaron al frente impidiendo que fuera remolcado no nos vamos a quitar no nos vamos a quitar de aquí no, no vais a subir el coche no vais a subir el coche no lo vais a subir y si queréis si queréis que nos quitemos nos pegáis palos a ver si queréis que lo graben todos porque esto es una vergüenza bueno, bueno ustedes vienen a descubrir a mérito que jálense para otro lado no queremos que estén acá tampoco somos amigos de él somos amigos que no lo vamos a dejar vamos a ver en Cuba porque es una dictadura no se puede permitir que haya amistades extranjeras y esto parece igual una dictadura nosotros ¿qué pasa? que no podemos hacer amigos mexicanos tenemos que venir como borregos al resor e ir en los autobusitos pues no queremos eso yo cuando voy de viaje tengo amigos y luego voy a visitarlos y me voy con ellos de viaje que es como se conoce realmente un país y no metida en un resort encerrada entonces para suavizar la situación los supervisores de Sintra accedieron a dejar libre el vehículo solo reteniendo placa y licencia del conductor y levantando un acta pero por increíble que parezca la persecución de los taxistas a los visitantes continuó en la carretera a Cobá bloqueando nuevamente su paso por lo que los turistas españoles pidieron auxilio al 066 y aseguraron que interpondrán denuncias en contra de taxistas y autoridades de Tulum además de difundir lo que ellos consideraron una agresión la labor del sindicato de taxistas tiburones del caribe de Tulum parece ser la de afectar la actividad turística tú eres la calle donde aprendiste a andar en bici eres los primeros rayos de primavera y una carne asada con tus amigos eres la noticia buena y la mala eres cuando no dejaba de llover pero nadie dejó de ayudar eres un poema de Sabines eres ingenio eres color eres un mejor futuro eres tantas cosas porque tú eres México felicidades cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano y eso hay que celebrarlo y pues bueno Eduardo ahí tenemos también una llamada de auxilio pues un servicio social resulta que una menor de edad de elegido progreso del municipio ahí de Otompe Blanco se extravió al parecer se extravió desde hace 15 días vino aquí en la ciudad de Tulum y no se sabe nada de ella así es efectivamente su hija quien la está buscando de nombre Yolanda Vianney Cano Navarro dice que desde hace 15 días no sabe de ella debió estar aquí en Tulum y por esa misma razón está pidiendo la ayuda de la comunidad porque si alguien sabe de la señora la señora Elena Navarro Cárdenas de elegido de progreso del municipio de Otompe Blanco que dé que dé informes sobre su paradero pero sobre todo también para pedir asistencia pues ojalá que podamos como informativo Tulum es un servicio social y ojalá son los datos que nos hicieron llegar ojalá y nos puedan pues enviar alguna fotografía algún retrato de esta muchacha que supuestamente se extravió también para que la ciudadanía pueda proporcionar alguna información porque pues es muy vaga esto Eduardo necesitamos al menos pues alguna fotografía un retrato para que la ciudadanía pueda pues bien reconocerla y algún número telefónico donde se puedan comunicar efectivamente Francisco que la ciudadanía que la ciudadanía se pueda que la ciudadanía se pueda